¡Muy buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO, Programas Calientes. Nos acercamos al 11 de agosto, tan trascendente. Paso a paso nos acercamos a esa elección del 11 de agosto, que es de una importancia tremenda, porque no vamos a elegir presidente el 27 de octubre, vamos a elegir un modelo, un modelo, de un lado el autoritarismo y del otro lado la democracia. Hoy hay muchísimos temas que vamos a conversar. Uno de ellos tiene que ver con este ataque de los autoritarios del kirchnerismo contra aquellos que firmaron la solicitada a favor de Mauricio Macri, pero también vamos a hablar del maltrato a la mujer de Aníbal Fernández, de ese delirio de Cristina diciendo que en el tema alimento está muy igual que Venezuela. Están hoy nuestras ciudadanas invitadas, María Eugenia Estensoro y Norma Morandini. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Por supuesto, hoy no está nuestra histórica columnista, porque está de viaje, por supuesto, y lo tenemos a Federico Andajasi, que va a tener este tema también, el tema de los intelectuales. Y hoy la gran estrella es Martín Tetá, porque le va a contestar un poco, le va a dar información y opinión respecto de lo que dijo Alberto Fernández. Algunos dicen que a propósito está intentando generar una corrida cambiaria que está intentando buscar un dólar recontra alto. Y por supuesto, el próximo martes va a estar con nosotros Adriana Amado, la doctora. Déjeme que le diga dónde estoy editorialmente parado. Mire, el lúcido humor editorial de Alejandro Borenstein definió con un estilete lingüístico a un personaje siniestro llamado Aníbal Domingo Fernández. En su columna, el heredero de Tato Bores, en todo el sentido de la palabra heredero, escribió que Aníbal es el mejor de todos a la hora de arruinar al peronismo. Y luego se preguntó, chicanero, ¿cuántos ceros tendrá el cheque que Jaime Durán Barba le pasa a Aníbal por semejante ayuda? Por supuesto que Aníbal hace ese trabajo absolutamente gratis. Esa actitud perversa y misógina le sale del alma. Es parte de su ADN. No es casual que integre el podio de los argentinos con mayor imagen negativa y se haya convertido en el mariscal de la derrota del 2015, junto a Cristina, tanto en la provincia como en su propio distrito de Quilmes. Mire, menos presidente o vice, ocupó todos los cargos habidos y por haber en el Kirchnerato. Ahora va a intentar ser concejal por Pinamar. Y es todo un desafío y además demuestra el nivel de su decadencia política. Los más informados dicen, Nicolás Wineski, por ejemplo, que pateó el avispero a propósito, Aníbal. De bronca y como venganza porque el día que Máximo cerró las listas de candidatos, lo tuvo hasta las 2 de la mañana teniendo la vela ahí junto a Felipe Solá y al final le dijeron, para ustedes muchachos, no hay nada. Esto dijo Aníbal Fernández y subió nuevamente el podio del estrellato negativo. ¿Se acuerdan que hacía una policía que decía, ¿a quién le confiaría a sus hijos a usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, ¿yo sabés a quién no se la confío? A ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barrera, pero a ella no, olvídate. Todos apuntan contra María Eugenia Vidal, ¿no? Es la persona de mayor imagen positiva de la Argentina, pero solo Cristina y Aníbal se animaron a tanto. Ambos se metieron con su condición de mujer, de la peor manera, ejerciendo de machirula y machirulo. Todavía no ocurrió, pero estoy seguro, me imagino que en las próximas horas habrá algún comunicado repudiando esto por parte del colectivo de mujeres que organiza la extraordinaria marcha del Ni Una Menos. Salvo que, como la conducción fue copada por mujeres K, solamente protesten cuando la agredida es alguien del palo y no alguien de la derecha oligárquica patriarcal, como suelen definir al gobierno de Macri. Sospecho que la misma ex presidenta debería repudiar lo que dijo Aníbal, pero tengo mis dudas porque en su libro y en una presentación habló del hada virginal que está divorciada, casi reclamando que los medios de comunicación se metieran con la vida privada de María Eugenia. ¿No se acuerda? ¿Cómo puede ser posible? Yo siempre pensé que era una cosa muy misógina, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, nacional y sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes, 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda, yo soy viuda. Otras son divorciadas, sin embargo, hadas, virginales... Y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que, bueno, que nadie se mete con su vida privada. A lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas y ya se saben. Las hadas y las vírgenes no tienen novio y los ángeles ni siquiera sexo. Bueno, un verdadero despropósito de Cristina que no se le escapó de casualidad en una charla de café. Está escrito en su libro, porque ahí dice, nombres no, dice. Sin embargo, en la página 45 de su libro dice lo siguiente, la expresidenta de la nación, actual senadora por la minoría en la provincia de Buenos Aires. Ahí está, María Eugenia Vidal, una mujer muy joven de 45 años y divorciada. Prácticamente ha repetido en esta presentación lo que escribió, insisto, en la página 45 de su libro. Ahora Cristina tiene la gran oportunidad de pedir disculpas por lo que dijo ella y por lo que dijo Aníbal, que es mucho más grave. Existe un ejercicio, miren, vamos a hacerlo juntos, para comprobar la profundidad de la violencia verbal ejercida. Consiste en cambiar los protagonistas. Supongamos que Mauricio Macri o Rogelio Frigerio hubieran dicho que prefieren dejar a sus hijos con Ricardo Barrera antes que con Cristina. ¿Se imagina usted el escándalo nacional que se hubiera armado? ¿Los artistas caen movilizando a la Plaza de Mayo? Por lo menos, por lo menos. Y la Cámpora, bueno, la Cámpora se quedaría calladita porque tiene la cola muy sucia. Son varios los casos de violencia de género que se produjeron en sus filas y ninguno fue lo suficientemente condenado. Y sus culpables todavía andan por ahí, escondidos en los pliegues y repliegues del Estado o en la propia agrupación que funciona como guardia pretoriana de Cristina. Insisto, ¿qué terremoto se hubiera producido en la Argentina si Macri o alguno de sus ministros hubiese cometido la locura de comparar a las dos veces expresidenta con un múltiple femicida que además es felicida porque asesinó a sus hijas? No debe haber símbolo más perfecto del criminal de mujeres que Ricardo Barreda. Ahora, ¿se armó esa protesta colectiva para castigar socialmente a Aníbal? Y no, la verdad que no. De parte de sus compañeros y compañeras de ruta hubo silencio o tibias críticas o incluso justificaciones como la de Graciana Peñafort. Graciana es la abogada de Amado Boudou y en su momento fue también de Cristina. Para defender a Aníbal Graciana le contestó a la precandidata legisladora Ofelia Fernández y la militante estudiantil había caracterizado muy tibiamente al ex jefe de Cristina del jefe de gabinete ¿qué dijo Ofelia? Es un salame. Podemos ver el tuit lo dice al final de su tuit lo caracteriza de salame. Mire, para mí decirle a una persona salame fue casi un elogio para Aníbal. Salame ¿qué significa? Es un tonto. Y Aníbal no tiene un pelo de sonso. Mira, hasta la propia iglesia católica militó en su contra en el 2015 es que las parroquias tenían órdenes de frenar todo lo que tuviera tufillo a narcotráfico y a triple clima. Pero la doctora Peñafort no le pareció suave el mote de salame y salió en defensa con un lenguaje mucho más soes y chavacano. dijo Graciana los propios y ajenos me tienen las bolas al plato con discutir lo que dijo Aníbal lo que dijo es una pelotudez ahí estamos viendo su tuit una pelotudez que con un eufemismo se podría traducir a expresión desafortunada Aníbal dijo Peñafort no es ningún imbécil no es ningún imbécil es alguien que se equivocó. Hasta ahí lo que dijo la defensora de Amado Vudú pregunta chicanera de mi parte si me permite y Vudú también se equivocó al robarse la fábrica de billetes tema porque ya tiene condena firme por la justicia es machirulo Vudú por haberle pirateado la mitad de su auto a su esposa cuando se divorció por otro lado pobre Ofelia ¿no? Se llama justo como la madre de Cristina y tiene el apellido del padre de Cristina le tiró casi una caricia a Aníbal y fue ella la que recibió los repudios además de Peñafort la senadora provincial María Teresa García fue bien a fondo escuche bien por favor porque no tiene desperdicio García escribió lo siguiente creo que ya lo borró pero por supuesto que tenemos la captura de pantalla ya lo borró María Teresa García pero escribió lo siguiente la trata de usted a una piba muy jovencita mire Ofelia Fernández en el peronismo no nos tratamos de imbéciles hágalo en persona si tiene que decirle algo a Aníbal nuestro enemigo es otro yo sé que a usted Perón no la completa pero hágase un favor milite no tiene desperdicio no primero una verdad medias es verdad que en el peronismo no se tratan de imbéciles ni de salames directamente se tratan de fachos asquerosos o de montos faloperos o de asesinos en los casos de López Regue y la triple A y de los que acribillaron a José Ignacio Rucci uno de los mejores amigos de Perón tal vez porque Perón tampoco los completaba el preso por corrupción Julio De Vido desde la cárcel y como candidato a diputado de un nazi fue por el mismo lado Cristina lo dejó afuera de todo jamás dijo una palabra solidaria sobre don Julio De Vido pero él aseguró a nosotros Perón si nos completa don Julio ya que los tiene cerca por favor le podría preguntar a Lázaro Báez a José López al corrupto confeso de Ricardo Jaime y al terrorista de Estado César Milani si Perón también los completa gracias discúlpeme discúlpe la molestia ahora pobre Ofelia Fernández que está debutando en las grandes ligas candidata a legisladora fue más castigada por sus propios compañeros cristinistas que Aníbal la castigaron más a ella la experta en leyes Peñafort dijo que Aníbal apenas es alguien que se equivocó insisto también se equivocó cuando dijo que en Alemania había más pobres que en la Argentina o que la inseguridad era solo una sensación o que este era un país de paso del narcotráfico no me diga que usted no recuerda eso ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? lo acaba de decir la presidenta no ronda el 5% el 5% entonces lo acaba de decir la presidenta el pasado países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza aunque no lo quieran creer es cuestión de meterse en la base de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza ¿pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? y sí aunque no te guste bueno extraordinaria la pronunciación del alemán de Aníbal suele pasar en el kirrarismo que resucitó lo peor del peronismo es decir al amigo todo protección e impunidad si es de los nuestros hay que ocultar lo que hizo ya sea que haya torturado gente o robado como Milani o que haya robado como Lázaro o que haya estado 12 años en contra del aborto como Cristina esta es la lección que tal vez aprendió muy rápido Ofelia Fernández en el cristinismo no hay espacio para el debate verticalismo y disciplina partidaria subordinación y valor para defender a Cristina ella dijo la propia Ofelia dijo para eso estamos las feministas para ubicar a estos salames y pedirles poco amablemente que nos dejen la política a nosotras bueno Kicillof dijo que le pareció penoso el ataque de Aníbal Matías Lámez el cuestionado presidente de San Lorenzo que se propone ser jefe de gobierno de la ciudad por el kirchnerismo calificó los insultos de Aníbal como una locura algo demencial y dijo Lámez porque María Eugenia es una buena persona y Facundo Moyano dijo que Aníbal dañó la excelente campaña de Kicillof la gran novedad es que reapareció con fuerza el fantasma piantabotos de Aníbal cuando Macri y Vidal más lo necesitaban puso las cosas en claro hay que elegir entre Vidal o Barrera Cristina y Alberto no dijeron una sola palabra Aníbal eligió a Barrera le pregunto a usted señor televidente señora televidenta usted quien elige a María Eugenia Vidal o a Barrera pero bueno le voy a contar algo más respecto de Cristina y de Alberto en este libro perdón por el autobombo pero es en este libro juicio y castigo que está por suerte segundo en venta después del de Cristina en la página 43 de este libro lo pueden buscar hay una columna titulada Cristina es maduro y hoy no me queda otra que reafirmar esa definición política y aportar más datos todavía es que Cristina se tiró un misil en los pies con ese tono cheto y sobreactuado que mezcla palabras en inglés con mentiras cereales cereales dijo algo antológico sorry con la comida hoy estamos igual que Venezuela frivolidad pura si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener argentinos con problemas de hambre vos fíjate que no lo digo yo lo dice la FAO fíjate nos marca a Guatemala a Venezuela y a nosotros Argentina Venezuela y Argentina se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a aparecer a Venezuela bueno sorry hoy con la comida estamos igual que Venezuela sorry sorry doctora bad information Cristina pregunto dijo semejante falsedad que en alimentación estamos igual que Venezuela por ignorancia por fanatismo por frivolidad o por todo eso juntos los exiliados venezolanos en la Argentina le saltaron a la yugular una javencita grabó un video donde le pregunta señora Cristina si se la puede llamar así como se atreve a burlarse del sufrimiento de millones de venezolanos de inmediato se viralizó un hashtag que decía señora Cristina le cuento que mientras se detallaba la brutal crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y le invitaban a que recorriera el país y que se atreviera a darle su apoyo público a Nicolás Maduro por las redes le contaron a Cristina sorry nuevamente doctora que con un salario mínimo en Venezuela se pueden comprar cuatro litros de leche con un salario mínimo y en la Argentina se pueden comprar 297 litros de leche o que desde el 2017 se mueren cinco chicos de hambre por semana y que el 64% de los venezolanos bajó 11 kilos de peso con la dieta macabra del chavismo muchos de los pibes de los jóvenes le pidieron que no banalizaran y minimizaran la emergencia que vive el país en una crisis que usted señora fue cómplice este es el raconto de los jóvenes venezolanos bueno sorry hoy con la comida estamos igual que Venezuela para usted señora Cristina señora Cristina Fernández me siento muy indignado es una persona indolente con la situación que vivimos los venezolanos ¿cómo se atreven comparar la situación de lo que se ve actualmente en Venezuela con lo que vivimos hoy en Argentina? cuando tú en Venezuela no puedes tener una alacena llena con el sueldo mínimo donde te marcan la piel como un animal para poder comprar un producto de la cesta básica tienes que durar más de 10 12 horas en una cola para conseguir alimentos le cuento que en Argentina hemos llegado a más de 150 mil venezolanos huyendo de la brutal crisis humanitaria que su amigo Nicolás Maduro ha causado en Venezuela cuando usted quien en un pasado apoyó al régimen de Hugo Chávez y quien ahora es Nicolás Maduro esto es consecuencia de años de política populista como la que usted intentó implementar acá en Argentina ustedes son cómplices de Maduro cómplices por omisión de una dictadura que día a día está matando a nuestro pueblo de ambos esto fue por las redes sociales pero institucional y ya formalmente entidades muy confiables como Caritas de Venezuela precisaron que casi 7 de los 30 millones de habitantes están desnutridos y que el 80% escuche bien es decir 8 de cada 10 venezolanos no puede acceder a la canasta básica alimentaria textualmente dice un informe de Caritas creció la pobreza en forma impune durante 10 años menguando a niños que ya enterramos otros que se tuvieron que ir hay 5 millones que huyeron de Venezuela para fin de año calculan y que viven en el exterior y chicos que dejaron de crecer le pido que lo escuche por favor que dejaron de crecer dice Caritas un tercio sufre retraso en el crecimiento y rezago cognitivo insisto esto que les acabo de decir no es una opinión de Donald Trump ni de la CIA es Caritas de Venezuela y Cristina tuvo la cara dura de decir que Argentina está igual en el tema de los alimentos hay otra pregunta para hacerle la exitosa abogada y en el tema torturas presos políticos y crímenes de lesa humanidad también estamos igual que Venezuela se lo pregunto porque la expresidenta chilena Michelle Bachelet socialista y heredera de Salvador Allende a quien nadie puede acusar de derechista oligárquica informó con rigurosidad que los asesinatos ya superan los 6 mil en Venezuela ¿cómo se llama eso doctora? eso se llama terrorismo de Estado eso se llama narcodictadura aunque usted se calle y mire para otro lado pero no solo Bachelet fue realista desde la izquierda no mesiánica ni jurásica también los tres capos del Frente Amplio de Uruguay acaban de definir al gobierno de Maduro como una dictadura primero el ícono y expresidente Pepe Mujica segundo el actual candidato a presidente Daniel Martínez y después el ministro de Economía Danilo Astori esta tarde el propio Evo Morales presidente de Bolivia optó por no ir al foro de San Pablo tomando distancia de Maduro esta tarde el propio Fernando Haddad candidato de Lula en Brasil tomó distancia de Maduro otra vez doctora ¿usted qué diría? que Bachelet que Pepe Mujica que Evo Morales que Fernando Haddad mienten por orden de los yanquis o están describiendo una realidad que no se puede ocultar más sin embargo usted mantiene el silencio cómplice y frente a semejante desmesura de compararnos con Venezuela hasta su títere Alberto Fernández tuvo que salir a tomar distancia dijo Alberto que obviamente la situación en Venezuela es mucho más grave aunque trató de justificar a Cristina con un informe de la FAO que no dice lo que Cristina dijo fue en ese organismo la FAO donde Cristina rompió todos los récords del delirio estadístico dijo que en Argentina había solo 5% de pobres y según la Universidad Católica Argentina la UCA había 29% de pobres y el INDEC ¿qué decía? bueno había sido dinamitada la credibilidad del INDEC que ha intervenido a punta de pistola y con patotas por Guillermo Moreno como dijo el doctor Raúl Alfonsín es imposible discutir con un populista porque contesta con voluntarismo con eslogan con una actitud inescrupulosa con demagogia y entonces la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece vale la pena recordar al doctor Alfonsín usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha va a ser una discusión racional lo que es imposible discutir es con un populista porque le contesta con voluntarismo con eslogan con inescrupulosidad con demagogia entonces claro la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece ahora déjeme que le diga que después de las elecciones nadie va a poder decir que fue engañado por los chupamedias que dicen que Cristina cambió y que ahora es más republicana que es más prudente Juan Grabois dijo que Cristina maduró yo le saco el acento Cristina es maduro no maduró por el contrario viene por todo por la venganza por la búsqueda de impunidad y por la libertad de todos los ladrones de Estado cada tanto se le escapan los verdaderos propósitos porque no pueden con su genio Zaffaroni Yardinelli Dura Añona piden suprimir el poder judicial Pilar de la República o coparlo con militantes propios en la Corte Suprema o directamente buscar una ley especial que trate como héroes al Estado Mayor de la corrupción de Cristina que están presos mire Grabois dice que Julio De Vido es lo peor que le pasó a la Argentina y que lo quiere lejos De Vido a mí me parece que fue lo peor que le pasó a la Argentina ¿qué querés que te diga? lo peor que le pasó a la Argentina es un tipo que yo lo quiero lejos 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 pero no lo hizo solo para su enriquecimiento personal robó toda su vida desde Río Gallegos para la corona de la reina Cristina y su fallecido esposo Néstor ahora ¿quién puede creer que la montaña colosal de dinero que saquearon mediante una asociación ilícita fue solo responsabilidad de Don Julio pobre Don Julio Cristina ni lo saluda y encima lo obligó a ir como candidato a diputado desde la cárcel insisto por la lista de un nazi como Santiago Cuño mire el autoritarismo patotero les sale por todos lados les explota cotidianamente con un gil a cuadros llamado Claudio Turi en Córdoba insultando al presidente Macri igual que sus coterrenios en Suiza engañando en su buena fe al jefe de Estado o con Alberto Fernández tratando de producir una corrida del dólar para romper la estabilidad cambiaria algo que va a explicar en detalle enseguida el profesor Martín Tetás en un rato no más o Raúl Rizzo asegurando que viene una guerra civil si gana Macri ni hablar de la funcionaria de Moreno no se lo pierda que invita a escrachar a la gobernadora Vidal con los elementos del Estado o de los insultos que sufrieron diversos intelectuales por expresar su voto hacia el oficialismo nacional cuestión que en un rato va a abordar Federico Andajás y por supuesto nuestras distinguidas invitadas María Eugenia Estensoro y Norma Morandini ni que hablar de la intención manifiesta de voltear a Macri que expresó el sindicalista Pablo Viró que encima utilizó los altoparlantes de los aviones para hacer campaña para Cristina o el escrache violento Luis Otero por los kirchneristas de Avellaneda este es el resumen de la violencia y el autoritarismo ahí está Gilacuadros le digo yo en cordobés le digo Gilacuadros a este que fue a insultar al presidente Macri que tenía una cena con el schiaretti bueno están los otros dos pícaros que viven en Suiza y que se abusan de la generosidad del presidente que para su auto para saludarlos y por otro lado les cuento que el que quiere hacerle algún escracho esta es la funcionaria de Moreno escúchela los que quieran ir con carteles o pancartas pueden hacerlo estamos organizando ahí una movida medio con algunos compañeros para llevar incomodarla yo te escuché decir o interpreté algo así como que si ganaba Macri había riesgo de una guerra civil ¿es así esto o no? y mirá sí, sí, sí tal cual yo me pongo como padre no tengo para comprarle comida, leche lo básico a mi hijo ¿qué va a pasar con ese hombre y esa mujer? ¿estallan? este vergonzoso ataque de los kirchneristas de Avellaneda contra ex compañero Luis Otero de este canal y de este de este canal de televisión que ahora es candidato a intendente de Avellaneda por cambio así lo trataban y lo agredían y esto por supuesto lo que ha generado un asombro internacional ¿no? los altoparlantes me tatinen de rehenes a los pasajeros le baja en línea en contra en contra del presidente Macri y a favor de Cristina ahí está Pablo Viro y dejemos de chupar p*** que enfrentemos en el gobierno volteémoslo volteémoslo dice la verdad que a la hora de la verdad cuando hay que elegir Cristina mostró su verdadero pensamiento quedó del lado de la violación a los derechos humanos con presos políticos de la censura feroz a los medios de comunicación de la miseria con falta de comida y medicamentos inflación estratosférica corrupción descontrolada y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está tan podrido que se cae de maduro de hecho cuando los CA estuvieron en el poder las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y por supuesto sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo es un régimen típico del pasado stalinista donde está prohibido pensar distinto o mejor dicho está prohibido pensar mire por lo menos en mi caso nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos préstamos de dinero a tasas del 15% que nos perjudicaron muchísimo bicicletas con el dólar en el mercado negro la valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina los negociados de Julio De Vido con el tema del petróleo los barcos que nadie sabe cuánto fueron y cuánto nos costaron y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola se acuerda usted de la embajada paralela de los negociados bueno la encabezó Claudio Uberti hoy está arrepentido Uberti Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar como los próceres de la patria grande pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales de Néstor y Chávez de las corrupciones que cometieron van rumbo a convertirse en el gordo valor y la garza sosa los ladrones de la plata grande los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y de los venezolanos más pobres y como si esto fuera poco entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata en el más amplio sentido de la palabra plata con Irán mire cuál es mi propuesta la rebeldía pacífica siempre sana nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno hay que ponerse de pie no dejarse arrodillar por los autoritarios para construir un país para todos para repudiar a los salvajes antidemocráticos y a los ladrones tanto en Venezuela como en Argentina digo para vivir en paz para que no haya más ningún maduro para que Cristina lo sepa Jean Paul Sartre dijo que a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre a todo puede renunciar el hombre a todos menos a la libertad y está todo dicho le doy mi palabra bueno tenemos la gran posibilidad como les decía de entrevistar a estas dos distinguidas colegas muchas gracias por haber venido a ambas bueno por algunos vamos a empezar por algunos de los temas que se estuvieron tratando en el programa le quiero pedir su opinión primero respecto de las declaraciones de Aníbal Fernández y la reacción del kirchnerismo por qué creen que lo hizo qué creen que los perjudica o no lo perjudica el gobierno María Eugenia sí cuál fue el móvil de Aníbal Fernández no sé pero es lo bueno de que salga es que uno recuerda cómo fueron esos 12 años porque eso era prácticamente todos los días esto ya fue un límite increíble y yo lo que pensaba hace cuatro años la descalificaba María Eugenia Vidal porque decía que era Heidi era tan inocente tan suave y ahora la la compara con un asesino femicida espantoso me parece que en ese mundo de descalificaciones en ese país de descalificaciones de demonización de insultos es muy difícil vivir y esa es la elección que tenemos frente a nosotros si queremos vivir en una Argentina con problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo que evidentemente el gobierno hasta ahora no ha podido encarrilar todo pero donde se están tratando de sentar las bases de una Argentina donde haya verdad donde haya justicia donde haya estadísticas oficiales y donde desde el gobierno nos esté descalificando a todo el mundo bueno me parece que la salida de Alberto Fernández desafortuna me los confundo pero la mayoría de la gente se confunde me los confundo además porque si bien Alberto Fernández ahora se quiere mostrar diferente me acuerdo cuando uno era jefe de gabinete y el otro no sé si era ministro del interior y salían todas las mañanas o todos los días a decir a estigmatizar y a decir estas cosas entonces yo creo que bueno Aníbal Fernández mostró lo que es la esencia del kirchnerismo que es decir cualquier cosa como Cristina comparar Venezuela el hambre en Venezuela con la situación en la Argentina cuando los venezolanos que vienen acá están tan agradecidos de como los argentinos los hemos recibido que tienen obra social tienen trabajo tienen comida y tienen los tratan bien como no los tratan en su país así que creo que es un recordatorio y una advertencia de lo que está en juego en este momento en esta elección Norma Morandini y María Eugenia Stensor lo conversamos fuera de cámara fueron de las primeras que se metieron con el tema de empoderar a las mujeres de reivindicar la lucha en contra de la violencia de género por poner a la mujer en su lugar trabajaban hacían una revista que yo recuerdo muy bien mujeres y compañía mujeres y compañía exactamente ahora la pregunta es en esa lucha que viene creciendo con resultados positivos pero que todavía falta por que la mujer ocupe el verdadero lugar en la sociedad este tipo de cosas de qué manera impacta Norma bueno yo después de todo lo que uno escucha la verdad que queda agobiado entonces yo no quiero cometer lo que critico todo que revela revela una concepción antidemocrática lo que decía Alfonsín Ramplona de no respeto no te olvides que nosotras dos fuimos compañeras de Aníbal Fernández es decir él escuchábamos yo siempre decía que compañeras de Senado en el Senado en la Nación digo cada uno en su banca claro y en distintas agrupaciones no le llegó a gritarme a mí yo las respeto pero me tiene harto es decir uno estaba avistuado a esa incontinencia verbal claro y yo siempre pensaba digo que pena que este hombre que tiene esta inteligencia de la metáfora utilice la metáfora de manera vulgar claro pero no quiero entrar en eso porque todo que describe velata una concepción de no respeto porque hay una equiparación con lo que es el derecho de una gobernante legitimada por los votos equipararla con un delincuente con un femicida pero eso todo el tiempo cuando se escracha periodistas es exactamente lo mismo es confundir al periodismo con un delito y esto es una concepción del kirchnerismo muy muy fuerte que todo lo que se les opone pasa a ser delito entonces la verdad que yo creo que la forma de contraponerle a todo eso uno queda agobiado yo pensaba cuánta gente ya cambia el canal después de toda esta falta de respeto permanente porque ¿qué es la democracia? es una escuela de argumentación uno aprende a argumentar viviendo en libertad y con consenso y disenso claro pero porque somos iguales tu derecho a decir es mi derecho a decir ahora ambos tenemos que respetar para que haya un juego de argumentación y ahí es descalificación descalificación que se descalifican ellos mismos porque si hay algo que advierte todos estos dichos es sobre las personas que dicen después tenemos la sociología enseña y la historia enseña que el campo orégano del totalitarismo es la persona que no distingue ficción de realidad entonces con este tipo de antipolítica porque esto es el daño que hace todo este decir de descalificación personal de no argumentación lo que está minando lo que está mostrando es que no tenemos una cultura democrática esto es lo que va minando la democracia y que es la concepción antidemocrática del kirchnerismo que es un poco es decir hemos sido yo digo siempre he sido una honesta opositora al kirchnerismo me entusiasmé cuando kirchner tuvo el 10% de los votos el 20% porque dije bueno no se va a legitimar por la acción la ingenuidad se legitimó por el impacto de algunas cuestiones que eran sensibles a la opinión pública y a la sociedad pero después viene esta concepción de que se tienen los votos y después se hace lo que se quiera es una concepción antidemocrática y es a eso a lo que yo me sigo oponiendo recién decía Norma esta confusión entre ficción y realidad ahora voy al segundo gran tema que ha atravesado este programa hasta ahora que tiene que ver con Cristina comparando el hambre el hambre y la situación dramática de Venezuela con la situación en la Argentina que por supuesto ahí es difícil que hay pobreza muchísima que hay desocupación pero es incomparable desde todo punto de vista un lugar donde hay una verdadera emergencia humanitaria pero quiero saber la opinión de ustedes a mi me parece durante años estuvimos diciendo eso cuando viajaban el gobierno viajaba permanente mediante a Venezuela a abrazarse con Chávez o Chávez venía acá y teníamos que escuchar horas de discursos de él o condecorarlo además o condecorarlo en la Universidad de La Plata alguien que perseguía los medios y la facultad de periodismo le dio una condecoración de vivir en ese engaño y que no admitían lo que pasaba incluso cuando estábamos en el Congreso de recibir a diputadas y legisladores de Venezuela que venían a buscar apoyo bueno y el informe de Bachelet ha sido lapidario un poco tarde porque con 6 mil muertos y muchos desaparecidos llegamos 6 mil asesinatos tarde la sociedad María Eugenia Laura Montero y yo éramos las únicas que levantábamos el tema de Venezuela nunca nos dieron bolilla entonces es un tema que estaba y que nadie quería ver perdona y creo que si algo aprendimos los argentinos es que la dictadura no es ni de izquierda ni de derecha las dictaduras los derechos humanos se defienden sea quien lo haga porque yo soy de izquierda oculto no importa ni el victimario ni la víctima si se violan los derechos humanos y vos terminaste tu editorial con Sartre bueno Sartre nunca denunció a la Unión Soviética porque decía que no había que hacerle el juego a la derecha y también allá murieron por lo menos 10 millones de personas y me parece que defender los derechos humanos significa defender la democracia las libertades individuales y cuando los atropellas los cometen cualquiera me parece que uno tiene que oponerse a eso no se puede ideologizar no hay buenos crímenes y malos crímenes seguro no hay buenos o malos delitos no hay buenos y malos delitos o muertes justificadas bueno y lo de Cristina primero hay esa mezcla de superficialidad hay sorry o de decir algo tan grave como poner el debate que la Argentina está tan mal con Venezuela lo que fue muy importante es que los propios exiliados o inmigrantes claro venezolanos salieron a decir y su testimonio es más fuerte de que todo lo que nosotros podamos decir que además que no hay que irse a Venezuela porque uno habla con ellos y es tan doloroso tener que dejar el país porque uno tiene hambre porque no hay trabajo han cerrado en la fundación donde en la fundación equidad trabajan dos venezolanas dos hermanas y una de ellas nos contaba el otro día que ella cerró su casa con todo adentro no sabe cómo quedar qué es lo que va a encontrar ella sueña con volver a su país pero no tuvo que salir como pudo además las Naciones Unidas están calculando entre 4 millones y 5 millones de personas a fin de año que van a estar fuera de su país no se van 5 millones de personas de un país porque el país está bien o es un país democrático es un éxodo que es innegable porque lo vemos no ha habido en América Latina nunca en nuestra historia estos éxodos que ahora lo vemos es decir entran a nuestra casa por el televisor compartimos los escuchamos ahora cuando yo escucho este tipo de apreciaciones me pasa lo mismo que me pasaba con los derechos humanos cuando se comparaban los desaparecidos alguna de aquellas primeras comparaciones con los goles es decir eso revela que no hay un respeto de los derechos humanos y que los derechos humanos han sido utilizados nada más que con intencionalidad política porque ese tipo de expresiones es una banalización y la banalización que denuncia que no se respeta al otro entonces decir esto es pensar nada más que en sí mismo es ofender así como nos ofendía con alguna de las expresiones vinculadas a los derechos humanos me acuerdo mucho de aquella primera también fue una metáfora horrible comparando con los goles que desaparecían los goles claro es decir era es ofensa así como uno se sentía ofendido producto de su biografía esto es una ofensa a los millones de venezolanos que están dejando su país y a los miles de venezolanos que han venido a Argentina por suerte es decir que nuestro país pueda ofrecerle como ellos nos ofrecieron a nosotros en la época de la dictadura que fueron tantísimos argentinos de modo que siempre volvemos a lo mismo la falta de respeto a la no concepción democrática la banalización es decir todo queda convertido en una frase graciosa nada más que para tener un impacto pero lo que esto está revelando es el profundo desprecio a lo que es la esencia de los derechos humanos que es el respeto a la dignidad del otro si no sos capaz de compadecerte y de ponerte en el lugar del otro ya sea el que tiene hambre o lo han torturado entonces no puedes hablar de derechos humanos sin duda cuando Norma Morandini habla de su propia biografía alguna gente seguramente lo sabe otros no Norma tiene dos hermanos desaparecidos increíblemente se llaman Néstor y Cristina fueron compañeros míos en Córdoba en la Facultad de Ciencia y la Información y están desaparecidos de aquel momento y la madre de Norma fue una de las madres de Plaza de Mayo de Córdoba digo para que sepan desde qué lugar habla yo les dije que además ellas habían haber sido senadoras de la Nación ellas habían firmado una solicitada donde muchos intelectuales dieron su respaldo y su apoyo al gobierno de Mauricio Macri con crítica no un apoyo restricto pero dijeron que van a votar la fórmula Macri-Pichetto uno de esos intelectuales es nuestro compañero columnista Federico Andajasi y bueno quiero preguntarle a él cómo ha visto todo esto Federico muy buenas noches qué te pasó a vos por qué tomaste la decisión qué reacción tuvieron déjame que te cuente efectivamente la semana pasada se conoció una carta abierta firmada perdón por la reminiscencia de carta abierta pero no tiene nada que ver con una carta de apoyo al gobierno y fue firmada por más de 150 personalidades de la cultura de la academia de la ciencia así porque no estaba cerrada me adelanté a decir como vos decías que yo también participé de esta declaración pública porque soy de la opinión de que los escritores los artistas en general en ciertas circunstancias no tenemos por qué quedarnos callados y más aún cuando lo que se está jugando no es sencillamente una opción u otra lo que se está jugando en este momento es la democracia o la desaparición de la democracia tan sencillo como eso efectivamente estas comparaciones tan frívolas de Cristina con Venezuela donde virtualmente digamos es un país donde no hay democracia y por más que quiera disimularlo quiero decir ese es el destino ese fue el destino durante su gobierno y no tengo dudas que volvería a serlo en el futuro de modo que me parecía importante me parece yo creo en los intelectuales que toman una posición política recordemos un poco entre los firmantes están Juan José Campanella está Graciela Fernández Meijides Santiago Covalhoff Luis Grandoni Oscar Martínez Marcelo Birmajer Luis Alberto Romero María Eugenia Estensoro aquí presente Norma por supuesto Juan José Cebrelli Andrés Malagud Marco Zaguinis quiero decir es una cantidad no solamente una cantidad enorme de intelectuales sino que son firmas muy muy prestigiosas y esta declaración Alfredo es importante no solo por el contenido sino porque pone en evidencia la farsa que intentó imponer el kirchnerismo desde que Néstor vos te acordás cuando terminó su primer mandato que dijo que iba a fundar algo así como un bar literario si claro un café literario un café literario y lo que fundó fue Carta Abierta una agrupación que yo creo que no pudo sobrevivir demasiado digamos a la falta de fondos y sobre todo a la pérdida de la biblioteca nacional que era el ámbito donde se reunían y la verdad que los escritores digamos que no pertenecíamos a ese grupo no teníamos el privilegio de poder hacer reuniones en semejante este auditorio hay un párrafo de la declaración que si vos me permitís lo quiero reproducir porque me parece que habla muy bien que es exactamente lo que apoyamos como no dice el gobierno de Mauricio Macri respetó la división de poderes y se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios un ejemplo de eso fue la gestión de los medios públicos antes usina de propaganda oficial ahora al servicio de todos los argentinos de las cadenas nacionales y programas que denigraban opositores pasamos a una relación respetuosa del pluralismo y de la privacidad de los ciudadanos este gobierno puso en ese sentido las cosas en su lugar y en efecto el kirchnerismo se encargó con cierto éxito hay que decirlo de generar la ilusión de que la cultura estaba de ese lado de la grieta es más algunos funcionarios de este gobierno también lo han sostenido y eso es una una percepción completamente falsa ¿qué hizo el kirchnerismo? hizo con la cultura lo mismo que hizo con muchísimas otras instituciones ¿no? las rompió las partió las cooptó esto lo hizo bueno con las organizaciones de derechos humanos bueno Norma vos lo sabes perfectamente bien porque fuiste víctima también de esta manipulación con los partidos políticos los partidos políticos las instituciones religiosas los colectivos que defienden las cuestiones de género los medios públicos los medios privados los docentes los sindicatos todos fueron cooptados toda organización social fue cooptada y partida por el kirchnerismo entonces el kirchnerismo toma la tradición demagógica de Raúl Apoll quien fue Raúl Apoll fue virtualmente el secretario de propaganda de Perón el equivalente de Goebbels de Alemania el cargo que tenía era ministro era secretario de medios y lo mismo que hizo Apoll en su momento lo hizo el kirchnerismo es decir se subió a placadas de la cultura para usarla como una herramienta de propaganda como una herramienta política déjame que te recuerde algunos datos puntuales para que vean porque nos olvidamos muy rápido a veces de lo que pasó en este país en 2013 Nicola Constantini que es una importantísima artista plástica joven fue convocada por el gobierno que entonces encabezaba Cristina para hacer una instalación sobre Evita en la Bienal de Venecia que es una de las bienales más importantes del mundo si no la más importante que ese año además homenajeaba a la Argentina bueno hizo la digamos presentó su proyecto pero como a Cristina no le gustó el tono intimista de la obra entonces decidieron a ver si se entiende tremendo decidieron intervenir sobre la obra y le agregaron videos arengas propagandistas y convirtieron el mensaje final en una oda al gobierno de Cristina perdóname si me interrumpa intervinieron el nunca más le metieron otro prólogo a algo sagrado como los textos nunca más y el prólogo de Ernesto Sábato disculpa no 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 pero es que es absolutamente así entonces durante el kirchnerismo como en toda expresión populista para decirlo suavemente por no decir fascistoide se privilegió y se dio espacio en el terreno de la literatura particularmente autores artistas que ensalzaban digamos esto que ellos llamaban el proyecto nacional y popular y bueno esto tuvo el costo enorme de fondos públicos produjeron series películas pero además de todo esto había un gran negocio había un gran negocio yo me acuerdo que hace unos días Pablo Echari salió a decir que la votaría Cristina de todas formas aun si la justicia determinara que es culpable que se decepcionaría pero que la votaría igual vos fijate la trampa de esto porque Pablo Echari no sé si la sigue teniendo pero tuvo una productora digamos durante el gobierno del kirchnerismo y produjo programas tuvo digamos una participación del negocio entonces claro como se puede pretender que alguien que participó de eso digamos se declare inocente y sorprendido pero bueno a ver yo creo que a este gobierno se le puede criticar por muchísimas cosas y particularmente en el campo de la cultura yo soy un crítico de la gestión de Pablo Beluto que creo que ha hecho muchas cosas mal pero creo también que efectivamente ha tenido digamos una apertura de criterios este gobierno que permite por ejemplo que ve de Bonafini en la televisión pública cosa que hubiera sido impensable que algún opositor ocupara un lugar no solamente eso no podíamos entrar aquellos que digamos éramos opositores o tenían una mirada crítica claro totalmente no se han bajado de aviones no pudimos bueno y curiosamente yo creo que cierto democratismo entre comillas de este gobierno quizá le dio más prerrogativas a los mismos kirchneristas que a muchos de los artistas que apoyan a este gobierno voy a dar un ejemplo esto lo digo yo a título personal no creo que lo sostenga ni siquiera él me refiero a Alfredo Casero Alfredo Casero que es un defensor de muchas de las políticas de este gobierno la verdad es que hace poco tiempo dijo que se iba a España porque no no conseguía trabajar yo pregunto ¿qué impide que la televisión pública le dé un lugar a Alfredo Casero pero no porque sea que apoye o porque sea opositor al gobierno sino porque es un tipo súper talentoso y tiene todos los méritos para estar en la televisión pública o en cualquier otro lado entonces me parece que muchas veces para cuidar las formas este gobierno también ha descuidado aquellos artistas que lo han apoyado interesantísimo el debate bueno ahora le pregunto a ellas que también integran obviamente esta solicitada la pregunta para disparar es la misma ¿por qué tomaron la decisión y qué tipo de consecuencias sufrieron algún tipo de crítica que habían recibido Eugenia primero a mí lo que me sorprende es que sorprenda tanto que uno diga públicamente cuál es su opinión política que no pueda defender tus ideas en público creo que es una buena costumbre es una buena práctica además que intelectuales académicos empresarios dirigentes digan cuál es su opción o su preferencia política en un momento de una elección seguro y coincido que esta es una elección determinante no estamos eligiendo entre un un candidato y otro sino en un tipo de sociedad democrática y otra otra sociedad no democrática pero pero creo que es importante porque me ha pasado en cuando estaba en política que me sorprendía de empresarios o dirigentes o gente que que aporta a las campañas te voy a votar a vos pero después sabía que a mi partido le había dado muy poco dinero aunque compartía las ideas porque le ponían la plata a quien presumían que iba a ganar le ponían más iban poniendo por conveniencia según dicen las encuestas entonces también me gusta por ejemplo los americanos los empresarios dicen a quien van a votar y ponen el dinero a donde les parece que las ideas de los candidatos y lo mismo hacen los diarios el New York Times hace unos editoriales fuertísimos fijan su posición es verdad que tal vez allá no hay esta cultura de represalia si no y me parece que ahora era un momento importante pero creo que es bueno que las personas digan lo que piensan y los dirigentes porque eso también les va diciendo a la sociedad si no parece que sería una pelea entre políticos y la sociedad no tiene nada que decir salvo el voto secreto me parece que da la publicidad lo que pensás corriendo el riesgo que tal vez gana no el gobierno o el candidato que vos querés me parece que es una buena práctica y en este caso sobre todo porque creo que hay mucho en juego en la Argentina no solamente estamos todavía a treinta y pico de años del retorno a democracia hablando de cuáles son los verdaderos valores democráticos que uno es no demonizar al que piensa distinto no dividir a la sociedad entre amigos y enemigos que es algo que reinstauró el kirchnerismo y esto lo quiero señalar porque a veces nos olvidamos de donde venimos la Argentina tiene una larga historia de enfrentamientos que culminó en los años 70 cuando nos matamos a los tiros y terminó en el terrorismo de Estado y los desaparecidos y en el 83 hubo una decisión de la sociedad y Alfonsín ayudó mucho con su prédica pero ya había creo una decisión de gran parte de la sociedad de aprender a convivir y de no demonizarnos y lamentablemente el kirchnerismo volvió a reinstaurar que este es golpista que este es un aristócrata el otro es no sé qué y hemos terminado otra vez enfrentados y me parece que la grieta la única grieta que los argentinos de la cual tenemos que realmente cerrar en la Argentina es el de la pobreza tema del que hablamos como algo secundario porque estamos mucho más concentrados en esta pelea ideológica que en el fondo primero que nos hace daño pero nos impide enfrentar los verdaderos problemas que tiene la sociedad que son muchos este siglo XXI es complejísimo porque estamos en medio de un cambio de civilización tecnológico y nosotros estamos hablando de cosas totalmente banales enseguida quiero repreguntarle un poquito respecto de si sufrió algunas consecuencias obviamente quiero escuchar a Norma Morandini por qué tomó esa decisión y si también sufrió algún tipo de implicancia negativa por haber firmado y bueno si usted está esperando para saber qué hace con los dólares si usted está esperando para saber cómo reaccionó el mercado si usted está esperando para ver cómo el profesor Martín Tetás le contesta a Alberto Fernández o pone en caja con información respecto de si hubo o no un intento de generar una corrida cambiaria hablando de un dólar alto o de un dólar recontra alto como en otra época eso enseguidita no más muy poquita la tanda y ya venimos por supuesto por supuesto que enseguidita enseguidita está llegando el señor Martín Tetás el profesor que nos va a hablar del dólar el dólar estaba alto está recontra alto qué quiere Alberto Fernández quiere generar una corrida cambiaria para perjudicar la estabilidad y la tranquilidad y perjudicar el gobierno de Macri eso en instantes porque ahora quedó pendiente la respuesta de María Eugenia extensora respecto de sufriste algún tipo de consecuencia insultos agresiones en las redes o no le das bolilla la verdad que no tuve ninguna reacción y tampoco estoy pendiente de las redes todos esos insultos la verdad que no me interesa ni contestarlas ni leerlas así que cuando leí que el presidente había salido a anunciarse no es habitual yo dije bueno la verdad que estuve al margen de que fue toda la polémica pero no tuve ninguna agresión personal no recibí ninguna agresión personal Norma las dos preguntas entonces ¿por qué tomaste esa decisión de firmarla y si tuviste alguna consecuencia? yo soy víctima de prisionera de mis archivos hace mucho tiempo y me da tristeza que tengo que siempre repetir lo mismo estoy aburrida de mi misma pero si creo que realmente la tensión en nuestro país sigue siendo democracia o autoritarismo nunca pensé que íbamos a llegar a esta instancia de tanto dramatismo casi en el abismo porque no hay no hay elecciones o es democracia o es autoritarismo y para no ser no hacer lo que critico son dos concepciones son concepciones de poder que no son democráticas el kirchnerismo mostró siempre que no tiene una concepción democrática ahora en relación a la solicitada hay que decir primero no nos hemos reunido no somos un grupo hay muchísimas de las personas que están ahí que yo no las conozco la mayoría respeto de los conocidos pero esto a instancia de Graciela Fernández Mejide a mi me llegó el texto leí el texto y me identificaba totalmente en lo que ahí se decía en el sentido de lo que si es novedoso como decía María Eugenia se reivindica la independencia porque tenemos la idea o esta cultura política de creer que si vos apoyas a alguien eso ya te convierte en un siervo o un esclavo y la virtud en el periodismo la independencia es una virtud en el periodismo no lo es así en la política entonces genera extrañeza a mi me llama la atención que me digan que coraje yo digo coraje decirlo con honestidad lo que uno piensa esto va revelando de cuantas cosas tenemos todavía que construir yo no tuve dudas pero yo lo pensé que después a medida que ha ido pasando el tiempo sabes que tengo un sentimiento muy fuerte nuestra sociedad está haciendo un sacrificio enorme este sacrificio no puede no puede terminar en vano es un país con generaciones que vienen de diferentes maneras haciendo sacrificio en beneficio de todos merecemos que este sacrificio que está haciendo tanta parte de nuestra sociedad de nuestros compatriotas no termine en nada tenemos que intentar cruzar el río estabilizar construir normalidad parar con la inflación dejar de creer que porque mencionamos la pobreza ya resolvemos la pobreza tratar de evitar las consignas y sobre todo la tarea mayor que nos queda hacia adelante tenemos que construir la convivencia democrática porque si no convivimos no hay país posible entonces yo adhiero porque no hay otra alternativa yo quiero la continuidad para que el sacrificio de nuestra sociedad en este tiempo no sea tirado de nuevo porque siempre pagan los que menos tienen a mi me da vergüenza hablar de la pobreza porque es decir volvemos a lo que decíamos antes como una falta de respeto no podemos hay que humanizar y si uno humaniza lo que es la dignidad de lo humano no nos queda otra que respetar arremangarnos si realmente estamos preocupados con la pobreza esto es una tarea de todos entonces yo confío es decir hemos probado mucho en nuestro país hemos fracasado todos este experimento es novedoso yo quiero confiar porque además lo que más me duele de este momento es decir este país es inviable que es la mayor confesión de no confianza en nosotros mismos hay que confiar y veo me pasa como a María Eugenia no registro lo que dicen si hay argumentos me encantaría poder argumentar desde el progresismo que es hoy ser progresista yo soy una persona democrática he aprendido a ser democrática y la inmolación de mi generación de mis hermanos de todo lo que ha vivido mi generación para mí sirvió para que entendamos la importancia y el valor de vivir en democracia por eso he adherido es así de sencillo y también el derecho a equivocarnos no pasa nada lo que hay que preguntar si hemos sido honestos si cada uno de nosotros no le dieron nada a cambio voluntariamente nos hemos puesto en marcha que es muy diferente a cuando se anda de manera grupal y cuando se hace esa transacción que me das que te doy y demás he tenido libertad he adherido la ejercí pero sobre todo pensando en mi país en nuestra gente y en este sacrificio que estamos haciendo muy amable muchísimas gracias por haber venido Norma María Eugenia un verdadero lujo tenerlas aquí dos mujeres dos periodistas que respeto profundamente gracias por estar aquí bueno por supuesto que antes de hablar del dólar vamos a tomar un vinito vamos a tomar un vinito para relajarnos un poco y escuchar con toda atención al señor Martín yo ya me lo gané usted ya se lo ganó usted ya trabajó Federico bueno Martín contame un poquito que quiso hacer Alberto Fernández que pretende hacer qué logró y qué no logró mira Alfredo hay una cosa que queda bastante clara cuando uno mira los números de la economía argentina y los correlaciona con por ejemplo el índice de confianza de consumidor que publica la gente de la Universidad de Tela que mide la sensación térmica en la calle es una encuesta 1200 casos representativos de todo el país le preguntan a la gente cómo ve la macroeconomía cómo ve su situación personal su predisposición al consumo ese índice de confianza de consumidor en la calle con el dólar estable y tranquilo creció 11% en el mes de junio y en el último dato del mes de julio creció otro 9% y hay una cosa que queda clara si el dólar se mantiene tranquilo en Argentina no hay grandes tormentas cambiarias y la confianza continúa recuperándose es muy difícil que Alberto Fernández tenga alguna chance de ganar en las próximas elecciones entonces no sorprende que haga un tipo de propuestas que en general son un canto a la demagogia entre las cuales el corolario la frutilla del postre es esta que tiene que ver con el dólar que voy a comentar ahora en un segundo pero que hubo de todo tipo y color la idea de aumentar el 20% a las jubilaciones regalar los remedios poner plata en el bolsillo de la gente como si todo no oliera a salariazo y revolución productiva y cuando le preguntan de dónde va a salir esa plata una frase que yo realmente lo felicito quiero felicitarlo Alberto Fernández porque logró una cosa muy importante que es generar una dicotomía con la cual nadie puede estar en contra usted que prefiere Alberto los bancos o los jubilados que bárbaro usted Alfredo que prefiere prefiere la salud o la enfermedad las pymes o los bancos y usted Federico usted que prefiere los trabajadores y la gente o los bancos es bastante fácil me hace acordar cuando la izquierda decía con la plata de la deuda externa podríamos hacer tantos hospitales duplicar el salario mínimo como si fuera tan fácil con la plata de las Lelix señor Alberto Fernández en una de esas mire con 80 días de Lelix usted puede hacer el 3 mala y también cumple una vieja promesa de campaña pero además como si fuera tan fácil volvemos casi a la ridiculez que le planteó el otro día y que fue trending topic por todos lados Virginia Gallardo al propio ex ministro de economía cuando le dijo bueno entonces hay una propuesta señores si para ustedes esto es gratis y emitir dinero es gratis usar plata del banco central es gratis entonces para qué cobran impuestos porque directamente no financian todo con la maquinita por si fuera poca la demagogia todos los economistas de Alberto Fernández si Alberto sus propios economistas por ejemplo el señor Ajes por ejemplo el señor Nielsen ambos salieron en sendas entrevistas por Radio Mitre y ambos lo desconocieron ambos negaron rotundamente expresamente se lo preguntamos varias veces que eso fuera posible no es posible usar la plata del banco central para financiar la demagogia que usted está proponiendo en campaña no se puede hacer sus propios economistas lo desmintieron públicamente no necesito hacerlo yo pero me voy a concentrar en el tema del dólar porque tiene historia como ayer escribió Daniel Fernández Canedo en Clarín y es bastante cierto es decir no nos olvidamos de una persona que después a la postre terminó siendo canciller del gobierno de Menem diciendo a diestra y siniestra nos parece que el dólar tiene que estar mucho más alto el dólar recontra alto el dólar recontra alto como si hubiera ahora es una cosa en Estados Unidos ya me ha dicho en Estados Unidos por supuesto por supuesto para fomentar la salida de los capitales ahora no llama la atención para nada lo que si llama la atención que es medio raro es que un candidato en campaña públicamente y a la gente le diga que va a hacer saltar el dólar que va a hacer subir el dólar porque cuando te dicen que van a hacer subir el dólar lo que te están diciendo es que va a caer tu salario medio en dólares es que va a caer tu consumo medio en dólares es que es imposible de sostener tu nivel de vida y entonces van a echar mano a tu bolsillo a tu salario y eso es centralmente lo que están diciendo y es raro porque Dualde perdió las elecciones del 99 por decir una cosa parecida ¿te acordás? que Dualde decía señores hay que devaluar y eso le terminó costando a Dualde probablemente perder la elección del 99 pero además vamos a los números duros que son los que a mí más me gustan mira Alberto el tipo de cambio real de Argentina el valor del dólar en términos de bienes en Argentina hoy está un 46% arriba del que tenía Cristina cuando se fue 46% arriba del que tenía Cristina cuando se fue otro dato espectacular está exactamente en el mismo nivel que tenía Cristina en diciembre del 2011 y usted en ese entonces no decía que el dólar estaba muy barato me parece si mal no recuerdo pero además llevamos 10 meses consecutivos de superávit comercial en Argentina y llevamos en este primer semestre un 15% más de exportaciones medidas en cantidades no en precios en cantidades un 15% más de exportaciones que en el primer semestre del 2015 por supuesto si hay una corrida bancaria en Argentina el dólar va a estar regalado a 44 a 54 a 64 lo van a ir a buscar en la estratosfera pero esa va a ser una Argentina en la que ni siquiera usted va a querer gobernar en la cual no va a querer estar parado nadie y es una irresponsabilidad tremenda que un candidato a presidente juegue con la economía y juegue con la gente impresionante contundente cargada de números con opinión el profesor Martín Tetás diciendo analizando lo que Alberto Fernández dijo quiso decir y quiso producir enseguidita ya venimos palabra de Leuco una de las conclusiones que uno podría sacar después del corazón del programa de esta noche tiene que ver con ese disvalor que se instala desde muchos sectores pensando que si roban pero son de nuestro lado no roban solo roban los del otro lado digo porque en su momento se acuerda que Guillermo Moreno lo que había planteado bueno salgan a robar pero con códigos muchachos y Juan Grabois pensando en el tema Juan Grabois un hombre tan ligado al Papa Francisco hablando de que aquel que tiene una mala situación económica tiene que salir de caño o por lo menos él hubiese hecho eso me hubiese tocado esa situación lo digo sin ninguna vergüenza me hubiese tocado esa situación yo estaría choreando no estaría laburando si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones yo voy de caño bueno no agrego más nada está todo dicho que vaya de caño o que le sugiera a la gente humilde que vaya de caño es tremendo así a la gente humilde